Madrid se viste de flamenco, de flamenco que rompe barreras que hasta ahora parecían inquebrantables en este mundo. Un ejemplo es el de esta guitarrista. Se llama Caroline Plante y además de ser mujer, cosa que salta a la vista, es de Canadá. Primero fueron los japoneses en practicar hasta poder imitar a los mejores guitarristas de este estilo, pero el flamenco ya se ha hecho universal, no tiene fronteras y esta joven de 35 años es un ejemplo. Lo que yo destacaría de ella es su capacidad creativa, es su mundo, su mundo es lo más importante, el mundo flamenco que tiene en la cabeza y que es capaz de expresar con su guitarra y con un montón de elementos más que hay jugando a la vez que su guitarra. Está más que probado que cualquier extranjero puede tocar e incluso bailar todos los palos del flamenco como el mejor gitano. Sin embargo, los puristas afirman que para el cante hay que haber nacido con el flamenco en las venas. ¡Gracias!